Eso termina hasta que se acaba Aproximadamente vamos a terminar como a las 6 de la mañana De juzgar hasta el último tornillo Vamos agarrando panegas, se llaman tus jefes Tus jefes no me quieren Ahora va a ser para el arri Que ya se nos fue el arri Voy a dejar la pierna Vamos a verla Tus jefes no me quieren Hoy mi compadre sonido Rar nos toca Todos los chocopoblosos Dicen tus jefes que a mi no me quieren Y yo me abrito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego Pero me han hecho como grudo Dicen que te busco solo pa' joder Y dice Joden y joden, no sé lo que quieren Así nos dice el tema Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Y yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Dicen tus jefes que a mi no me quieren Y yo me abrito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joden y joden, no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo soy un vago Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Así nos dicen los fenómenos Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Como dicen Mi amor Como dicen Dicen tus jefes que a mi no me quieren Vamos a continuar señoras y señores La participación del sonido Yang Yang Dicen ese programa